El paralelo vale desde la línea, menos el último, todos nos ponemos así. ¿De qué se va a tratar? El último tiene que ir pasando por encima mientras nosotros damos vuelta. Y hay que ir pasando por encima. Tiene que ir pasando, eh. Nos ponemos dos a cara cuando... Que a nadie se cae el... Que a nadie se cae el... Que a nadie se cae el... Que pasa a un decimón, ¿eh? Que a nadie se cae el... Que a nadie se cae el... Que a nadie se cae el otro. ¿Ve? La vea. A ver, imaginaos que somos tres. ¿Vale? Pero no puedo llegar a un lado. No veo. Se ha echado su moño de un chico. No veo. Pero más cerca. Ellos tienen que ir dando vueltas, ¿vale? Y yo no puedo hacer fuerza. Los que hacen fuerza muchos son ellos pasándome por encima. ¿Qué hay que hacer? Llegar hasta allí y volver. Yo tengo que ir desde aquí. Tengo que ir pasando por encima. Así. Cuando digo al final, el último se pone así y hace lo mismo, y va pasando por otro. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Entendido o no? ¿Ven? Charmin, no vale, no se puede adaptar. No se puede adaptar en otra cosa que no sea pasando por el final de la noche. No se puede adaptar en otra cosa que no sea pasando por el final de la noche. ¡Vale! 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 1, 2, 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!